Gracias por ver el video. ¿Cuánto a que si la extrema izquierda, que si la derecha y que si los izquierdos o centrales? La conformación, perdóname, la conformación que se ha dado en cuanto a los gobiernos, el federal por el PRI y el local del Distrito Federal, que es obviamente el gobierno del Distrito Federal, por el PRD. ¿Tú cómo ves la relación que se va a dar entre el gobierno federal y el gobierno local del Distrito Federal, desde tu óptica como delegado ahí en Coajimalpa y de estas filas pristas? Fíjate, Eduardo, que como tú bien comentas, soy el único delegado que lleva esas siglas en el Distrito Federal. El resto de las demarcaciones las ganó el PRD, con excepción de Benito Juárez, que quedó en manos de Acción Nacional, pero de las 16 delegaciones, 14 hoy le corresponden al PRD. Y yo quiero comentarte que efectivamente, desde mi punto de vista, en la actual administración con Marcelo Ebrard, sí había una dinámica de distanciamiento natural por parte del gobierno de Marcelo. Sin embargo, yo siento a Miguel Ángel Mancera un personaje más conciliador, un personaje que está buscando equilibrios, ha tenido acercamientos importantes con todos y cada uno de nosotros, en especial con tu servidor. Me siento cobijado por parte de su estructura de gobierno y visualizo, después del evento que se dio el domingo pasado, en donde prácticamente el presidente de la República cobijó a Mancera en su estructura, porque ahí lo tuvo presente junto con su gabinete. Y me da la impresión de que va a haber una coordinación extraordinaria entre Miguel Ángel Mancera y el presidente actual, Enrique Peña Nieto. Eso nos va a dar la oportunidad a nosotros como gobernantes de poder tomar determinaciones que vayan más cercanas a lo que la gente quiere. Y la otra, pues evitar tanta burocracia que se ha venido dando para poder gestionar nuestros recursos. Oye delegados, oye Baristo Corona, mi pregunta es en relación a cómo se manejan ustedes los delegados. Está claro que el centralismo va ahogando a las delegaciones y que han ido perdiendo facultades. ¿Qué esperan del gobierno de Mancera? ¿Qué esperan de la administración perredista? ¿Por qué prácticamente son acciones de trámite las que se realizan? No tienen derecho presupuestal, todos se lo mandan etiquetado, no tienen derecho a adquisiciones, la obra también está acotada. ¿Cuál es la postura de ustedes? Mira Baristo, yo creo que lo que comentas es un tema muy importante. Para nosotros los jefes delegacionales nos hemos convertido en gestores de lujo, porque, pues como tú bien comentas, no tenemos el control de la policía, cosa que es un tema delicado, porque la ciudadanía al tener contacto de manera inmediata con nosotros nos exige que haya mejores condiciones de seguridad y no podemos dar los resultados que queremos. Por otro lado, el presupuesto, como tú bien comentas, no se destina conforme a las aportaciones que hacemos nosotros como delegaciones. O sea, ¿qué quiere decir esto? Coajimalpa es una de las delegaciones que porcentualmente aporta mayor presupuesto de pedial y de agua al Distrito Federal. Sin embargo, en la designación de presupuestos somos la tercera delegación con peor presupuesto. Entonces, esto nos provoca una dinámica muy incómoda, porque los ciudadanos y vecinos de Coajimalpa, pues exigen servicios de primera porque pagan impuestos de primera. Y, pues, los delegados de manera constante salimos con, pues, aunque no tenemos suficiente presupuesto para darles esos servicios que ellos están pagando. Y, por otro lado, también visualizamos que hoy un delegado puede tomar determinaciones en el tema de obras sin consultarla a un cabildo. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy un delegado puede amanecer con ganas de hacer un túnel que lo lleve al garage de su casa y lo puede aprobar, y no hay nadie que le diga que no. Entonces, es urgente también que se pueda reestructurar la manera de gobernar en el Distrito Federal para que, en primer lugar, los delegados tengan un cabildo que les limite la toma de decisiones y que sea una decisión mucho más consensada. La otra, que tengamos libertad presupuestal para poder tener capacidad de endeudamiento cada una de las delegaciones. La otra, el gobierno de la ciudad ha contado de manera permanente la determinación de autorizar obras o no. En la delegación, ¿qué quiere decir esto? Si un edificio se quiere construir en una zona irregular, quien les puede otorgar el permiso y modificar el uso de suelos no es el delegado, sino es el jefe de gobierno a través de la CEDUBI. Y esto, ¿qué provoca? Pues que las afectaciones de servicios impacten de manera directa a los vecinos y, pues, obviamente el delegado tendrá que solventar esa problemática. Entonces, no tenemos la facultad de decir, oye, esta obra no. La otra, tú bien sabes que se creó este nuevo órgano, que es el INVEA, en donde nos quitaron a los delegados la facultad de ejecutar visitas de verificación en algunos rubros, y ahora resulta que el delegado puede detectar un establecimiento mercantil, una obra irregular o alguna cuestión que debiera ser sancionada, y tenemos que pedirle permiso al gobierno de la ciudad para que podamos llevar a cabo estas actividades. ¿Qué provoca esto? Pues que, obviamente, los gobiernos delegacionales empiecen a convertir en gobiernos inútiles y que le cuestan a la ciudadanía. ¿Qué visualizamos nosotros? Miguel Ángel Mancera ha estado manifestando en sus últimas reuniones la importancia de la reforma política del Distrito Federal, no solamente en regresar de las facultades a los delegados, sino también permitirle al gobierno de la ciudad convertirse en un estado más para que pueda tener determinaciones como nombrar a su propio jefe de policía así tener que consultarle al presidente de la República. Y la postura de tu servidor como delegado del PRI, del Verde Ecologista, es el impulso total para esta modificación de la reforma política del DF. Es urgente que la ciudadanía del Distrito Federal tenga presidentes municipales o delegados como cualquier otra actividad federativa, y que no seamos solamente en el Distrito Federal, donde los ciudadanos tengan a sus gobernantes de primera instancia, pues gobernantes con limitaciones tales que no les puedan resolver. ¿Entonces tú estás a favor del Estado 32? Por supuesto que estoy a favor del Estado 32, siempre y cuando cuidando y teniendo algunas reservas por el tema de que el Poder Ejecutivo Federal reside en el Distrito Federal, pero en el tema de facultades creo que es importante que se le dote de más facultades al DF y de más facultades a las delegaciones. Pues bien, Adrián Rubalcaba Suárez, él es jefe delegacional en Coajimalpa. Yo te diría que dentro de esas facultades, equilibrios, congruencias e incongruencias, donde de alguna manera sin toda la fuerza necesaria, hay que accionar y darle servicio y atención a los ciudadanos. Dentro de esos 64 días que ya llevas ejerciendo el gobierno, ¿qué acciones se han tomado en Coajimalpa realmente en beneficio de estos ciudadanos? Fíjate que como dijo el presidente del PRI, hace algunos meses que con Coajimalpa vamos a demostrar que el PRI y el verde ecologista debe de gobernar la ciudad. Quiero platicarte que en esos días, el día de hoy entregamos 18 patrullas a la Secretaría de Seguridad Pública para cuidar el territorio. Hemos iniciado un programa de bacheo de en tres horas, te reparo tu bache. Tardamos tres horas a partir de que tú reportas el bache a que el bache esté completamente solventado. Lo hemos abierto inclusive en las redes sociales, en donde yo personalmente vía Twitter respondo y una vez que checamos, el ciudadano puede contar tres horas y a las tres horas, si no es que antes, tiene la fotografía del bache solicitado ya tapado. Traemos un programa de recorridos en el territorio delegacional donde los martes el delegado recorre las calles, levanta las peticiones ciudadanas, regresamos el sábado y entonces ya damos cumplimiento a esas peticiones donde el delegado personalmente le dice al vecino, oye lo que me solicitaste el martes ya te lo cumplí o no te lo pude cumplir por estas razones y le damos un seguimiento directo. Creamos un sistema de ubicación de servidores públicos a través de GPS, se le quitaron a todos los empleados de la delegación de estructura el pago de celular, se les dotó de un radio de comunicación, radio de comunicación que hoy en día tiene un GPS que nos permite tener un sistema en la oficina del delegado que el servidor público que se sale de la demarcación se pone un poquito rojo y además suena una alarma y nos permite regresar a los servidores públicos para que no se distraigan otras actividades que no son las actividades de la mera demarcación. Tres veces que no se conteste el radio se les descuenta un día, seis veces que no conteste el radio el personal de estructura pues se le presenta su sustituto y eso nos ha dado la oportunidad de hacer actividades interesantes. Tuvimos un evento del Día de Muertos muy exitoso, estamos ya ahorita organizando precisamente, me agarras en una reunión en donde estamos ya organizando el evento del Día de Diciembre, donde vamos a montar una pista de hielo y vamos a poner unos toboganes de hielo para que la ciudadanía pueda tener también esa inversión. El costo de este evento excede los dos millones de pesos y la totalidad del costo de este evento lo va a asumir diferentes proveedores que nos están apoyando de manera de donativos y diferentes empresas del territorio delegacional que obviamente tienen sus actividades comerciales en el territorio como tú sabes, Coajimalta, desde la delegación con el sector financiero más importante del país y nos está apoyando gente como Daitona, Bimbo, estamos platicando ahorita con gente de Telmex, diferentes empresas para poder llevar a cabo este evento y no le cueste nada a la ciudadanía y puedan disfrutar de unas vacaciones distintas. Ese es el PRI, ese es el verde ecologista en la ciudad. Pues muy bien, Adrián Rubalcaba, pues realmente ya ves que el tiempo vuela. Se han hecho acciones, indiscutiblemente, pero nos gustaría platicar más a fondo sobre esto y tener la oportunidad de que nos visites y que estés aquí en la mesa de este estudio azul de los estudios Tepeyac, como para que también recibamos llamadas de los gobernados de ahí de esta delegación de Coajimalta y que comenten, ¿no? Si hubiera posibilidad de que estuvieras un sábado con nosotros, te agradeceríamos muchísimo. Eduardo, me encantaría de verdad estar contigo y con Evaristo en este programa de radio. Para mí es un honor que me permitan estar aquí al aire. A veces muchas de las acciones que se hacen no se le da difusión y ustedes son los medios adecuados para saber lo que hacemos bien y también, por supuesto, escuchar a los vecinos que tienen una opinión distinta y cambiar esa percepción o mejorar algunas cuestiones que estemos haciendo mal. Pues bien, ahí establecemos el compromiso de un sabadito que vengas y platicamos con los radioescucha y que te pregunten y te comenten. Adrián Rubalcaba Suárez, jefe delegacional en Coajimalpa, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Eduardo, cuantas veces sea necesaria, estoy a tus órdenes. Igual, Evaristo, muchísimas gracias por estar conmigo en este programa que me invitaron y que pasen muy bonita tarde ustedes y su auditorio. Gracias por ver el video.